Seguimos en el campo de la ciudad de México, la economía de México, la economía de México, la economía de México, la economía de México. Bueno, que para ahí se encuentro con Sevillas. Exactamente. La semana pasada, mientras que se sucedía todo el año, con su programa, el panel, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, mantenía una reunión con un grupo donde se me hicieron publicadores, un tipo aquí en la Cámara, que está en un barco, donde repasaban la gente del sector. Y además recibía de manos de los multiplicadores un antiproyecto para reformar la ley de semillas. ¿Quiénes son los semilleros multiplicadores? No son aquellos semilleros que están distribuidos en todo el interior del país, que toman las variedades que obtienen, los desarrolladores o productores, como el que se sufre, la múltiple, que viene la producción y la cuerda de construcción del productor. Esto funciona, esencialmente, para resolver las variedades autogramas que permiten este manejo de las semillas, van directamente de un sector al productor. De esta manera, todos los semilleros multiplicadores se han anticipado a una discusión que viene desde el 2007, cuando se le ha planteado que era la reforma de la ley de semillas, por favor, también de los sustentores, en ese caso, y que quedó de alguna manera tapada toda la discusión por el conflicto rural del año pasado, y también de lo que va a decir, pero es la problemática de las semillas que está habido, que proponen los semilleros multiplicadores, esencialmente, bueno, que el inace, digamos, por un lado de la ley, está habido por la ley de un decreto que está ahora, que promueve la mente, consagra la atención de sus propios productores, pero a su vez lo limitan a la misma cantidad que la adquirida, no se lo vea, ya digamos, que era bueno, hay que considerar, efectivamente, como de una manera que hoy permitiría la ley que tiene ningún límite, como de una primera ley, también modifica, pues, la composición del inace y de la cronace, que ya conoce el nacional, de semillas, y establece en este anteproyecto que no va a haber regalías temidas, ni ninguna otra especie de regalías, y que el valor del primer en cual volcar la semilla se va a cobrar, únicamente en la venta de esa bolsa de semillas, es básicamente lo principal de este anteproyecto, que en algún momento va a entrar en la Cámara de Diputados para la discusión, y que se va a tener que confrontar con proyectos de otros, que lo invertí entre sus productores, por ejemplo, ahí estará también, ver qué opinan los productores que están representados, que no pueden sentir a la presa de la Cámara de Diputados, y que es un primer paso para un debate necesario, y a los que se han cumplido, muchas gracias a los que seguimos, más y menos.